Vamos a por una de Fernando Alonso. ¿Vienes? Pues así son. Derrapes, aceleraciones, adelantamientos y velocidad a tope. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Bueno, ponemos el freno de mano. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Déjate y te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.